Sopla el viento Algo te trae hasta mi No se de que me perdí No hay palos en la rueda Ni cuerpos de madera No hay nada que amerite un error Tu respuesta Que resquebraje a mi voz Que ocupa cada rincón Tus vicios elegantes Tu cara tan de antes Deshacen lo que queda de mi Con los brazos cruzados Con los ojos mojados No se que estas haciendo Forzando algo por dentro Una copa de vino Prega mas con tu estilo Te encuentro en otra parte Y me cuesta descifrar bien quien sos Quien sos No hay un espejo para todas tus caras Me acribillaste ya con tantas miradas Acabas de llegar y el suelo tiembla una vez más Puede ser la imaginación Puede ser que perdí la razón Almas ciegas Y un souvenir de papeles que conoces también Mi gusto por tus fotos Tu cámara de rollos Simulan un pasado mejor Sin embargo Te vi muy lento a escapar No dejas nada que hablar Sembraste la locura Dejaste la censura Te fuiste en una estrella fugaz Con los brazos cruzados Con los ojos mojados No se que estas haciendo No se que estas haciendo Forzando algo por dentro Una copa de vino Prega mas con tu estilo Te encuentro en otra parte Y me cuesta descifrar bien quien sos No hay un espejo para todas tus caras Me acribillaste ya con tantas miradas Acabas de llegar y el suelo tiembla una vez más Y en mi cabeza resuena y suena así Hay un espejo para todas tus caras Me acribillaste ya con tantas miradas Acabas de llegar y el suelo tiembla una vez más Puede ser la imaginación Puede ser que perdí la razón